¿Nos vamos a quedar encerradas todo el día entre estas cuatro paredes? Pues no te entiendo, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues no sé, salir de compras, hacer algo Ay, Tamara, no puedes estar hablando en serio ¿Por qué no? Pues nos están buscando Y si nos encuentran, te van a internar en ese hospital psiquiátrico No, mamá, no dejes que me lleven, yo ya estuve ahí encerrada No, pero no cumpliste el tiempo que deberías de estar Tu papá y yo nos hicimos cargo y firmamos todos los documentos necesarios para hacernos cargo de ti ¿Y tú qué hiciste? Te largaste a Europa sin avisar Pues sí, pero yo le hablé al doctor Valladares de ayer cuando estaba... ¿Y qué le prometiste? Presentarte en el hospital cuando regresaras ¿Piensas hacerlo? No, eso nunca Antes de... Antes de que me metan en ese hospital psiquiátrico otra vez Yo me mato, mamá, te juro que me mato, ¿eh? Tamara Tamara ¿Qué es lo que yo voy a hacer contigo? Y quita mi ruña Ya no sé cómo ayudarte Ya no sé He hecho todo lo que yo he podido hacer por ti Abandoné a tu papá y él Él también me necesita Por favor, hijita Por favor, reacciona Date cuenta No puedes seguir así, hijita Me obligues No me obligues a que yo también te abandone No, 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 no Por favor, mami No me abandones ¿Sí? Tú eres lo único que yo tengo, mamá No me vayas a abandonar nunca Por favor No, no, no No, mi hijita Perdóname Levántate Perdóname Perdóname, mi ruina Perdóname Gracias. Y así como me lo pediste, me he dedicado todo este mes a espiar cada paso que Cristina toma. ¿Y en qué investigaste? Pues que durante todo este tiempo la niña casi no durmió ni comió porque se comprometió a tener listos unos diseños para cubrir con el contrato que firmó la señora Luciana en Europa, ¿te acuerdas? Franco le está ayudando, por supuesto. No. Ya, niño, se quiere lucir, lo está haciendo todo solo. Para mí que quiere demostrarle a la señora Duval que es mejor que ella, loco. Mi Víctor Manuel, ¿qué hace? Bueno, la apoya en todo momento, Tamara. Ahí está siempre para ver en qué le puede ayudar. Oye, yo pensaba que ibas a hacer algo para separarlos, pero ahora sí veo que te comió el mandado, pero en serio. ¿A qué te refieres? No me digas que no sabes. ¿Qué? Si es el chisme de toda la empresa. ¿Qué? Tamara, tú y Víctor Manuel ya están divorciados. Tamara. Cálmate. Tamara. Tamara. Víctor Manuel. Tchau. ¡Gracias!